Son iguales, yo no sé por qué ponen códigos diferentes Esta es la A y esta es la B Pero son iguales, con el borne igual Bueno, bueno gente, por fin, por fin, llegó la batería, llegó ya la hora Y bueno, ya que tengo que hacer el cambio de batería, voy a ponerle esta chucha que pillé hace tiempo Que es un cargador de móvil, cargador USB Se lo compré, esto es el Black Friday y no se lo iba a poner Así que, por no ponerme con la batería y todo el jaleo Pero bueno, hormiguita, vamos o qué Vamos hormiga, vamos hormiga Ponme la batería hormiga, ponla tú Bueno, para la gente que no sabe qué batería ponerle esta moto Porque lo he visto en mil foros y nunca daba nadie con la que era O sea, no la encontraban para comprarla y tal Yo la encontré pero muy, 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 muy cara ¿Qué quiere de esta? Pero esto, habiendo que esta tiene las mismas especificaciones, todo igual Pero en vez de ser la BB12AB Es la GB12AA Así que, nada Las especificaciones son exactamente iguales Lo que pasa es que esta es de gel Y más barata Así que voy a probar y si funciona, pues ya sabéis Ya sabéis que batería podéis ponerle esta moto La Kawasaki Vulcan 500 EN Vamos a probar Bueno Lo primero es abrir Vamos a ver si abre Chuche, chuche nueva Qué guay, tío Está lleno de polvo y todo Lleva más tiempo que 10 encerrado Están super sulfatados Lo bueno para esto sería limpiar contactos Pero como no tengo Pues al menos limpiarlos Bueno, como ya sabéis, primero va el positivo Yo lo he metido ya Al cargador Lo he conectado ya directamente a los tornillos Para que vayan Para que vayan Directamente Así que voy a conectarlos Con esto puesto Primero Las patinas estas que llevas el tornillo aquí Y aquí tiene que mantenerse la tuerca en el aire Porque no puedes agarrarla Las odio Las odio Bueno Vamos a ponerle la tapadera Que nunca se llama para que el agua Esto por aquí Esto por aquí Ah, sí, claro Ahí Esto aquí arriba Esta de puta madre Por fin he pillado como iban esas placas Porque una encima de la otra Tal Pero siempre lío Y nunca sabemos encajarla Ahora sí De puta madre Esto por no haberlo pensado mucho Mierda Se ha caído el tornillo Menos más que está el bastón mágico Gracias al bastón mágico Quizás también se sulfató tanto Porque como no lleva la tapadora tan bien puesta Como ahora Quizás le caía el agua Deberíamos hacer una prueba ya Antes de terminar Yo creo que sí Punto muerto Es que está fría Lleva así moverse Sombra Es que Sombra Bueno, ya está Esto aquí conectado Lo que tiene que ser zurdo Que hago las cosas al revés Eso pasa por aquí Aquí está pegado con el 3M Pasa por aquí debajo Le he tenido que meter una cotita de Super Club Porque no me he fiado del 3M Aquí lo he enganchado Y ya tenemos Chuche puesta A lo cutre, totalmente Pero es que a mi me está todo cerrado Y no puedo comprar nada Y me faltaban muchas cosas Así que es lo que hay Pero bueno, ya lo regalé Así que nada Puesto esto para una urgencia Por si tenéis que ir de viaje Y necesitáis, pues mira, directamente Y ya la batería ha cambiado por fin Y arranca, ya lo habéis visto Bueno, vamos a arrancarla otra vez Ya si lo veis Que ganas de oírla rugir de nuevo Solo con un botón Como se echa de menos Cuando Es que es una tontería Hay que me gastar perras Y la puedo empujar Bueno chavales Esto ha sido todo Así que Nos vemos en infierno Yes